Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Buenas noches. Azucena, buenas noches, bienvenida. Qué amable. Feliz año, lo mejor para ti, para todo tu público en este 2024. Igualmente. Y bueno, pues estamos... Igualmente, ojalá que nos pasen cosas buenas a todos, porque qué difícil arranque de año, Jorge, qué difícil cierre también. Hoy hay una buena noticia, sin duda, pues el rescate, liberación de estos 32 migrantes que habían sido secuestrados. Jorge, cuéntanos, por favor, ¿cómo fue el operativo? ¿Los liberaron o los rescataron? Mira, la verdad es que estamos contentos, Azucena, porque esto nos tenía preocupados y ocupados. Es algo muy doloroso, es algo muy lamentable lo que pasó, porque los migrantes son personas que vienen buscando mejores condiciones de vida y que recorren nuestro país y llegan a la frontera y estos acontecimientos tan lamentables. Pero ahora podemos, bueno, nos sentimos, pues sí, contentos de que están con vida, que están bien, afortunadamente. Y bueno, mira, este es un proceso que se está llevando a cabo a cargo de la Fiscalía de Justicia del Estado. Pero se dice que los liberaron en una tienda, cerca de una tienda soriana, algo por el estilo, Jorge. Yo te pregunto, ¿los liberaron o los rescataron? ¿Cómo fue? Bueno, yo quiero aclarar que la investigación sigue en proceso, porque si bien ya tenemos a los migrantes, todavía no tenemos a los infractores de la ley. Pero ¿dónde estaban los migrantes cuando los encontraron? En el municipio de Río Bravo, yo no puedo adelantar y precisar detalles, porque tengo que esperar a que Fiscalía termine la investigación y que nos dé un reporte final para no afectar justamente el debido proceso y la investigación que están realizando. En ese sentido, te pediría un poquito de tu comprensión. Entonces, digamos, todavía no tenemos claro si fueron rescatados o si fueron liberados. ¿No hay detenidos tampoco? No hay detenidos todavía, pero va a haber detenidos. Pero para que haya detenidos, yo necesito ser muy cuidadoso en lo que puedo informar como vocero. ¿Son 31 o 32, Jorge? Son 32 porque dentro del grupo, originalmente el sábado 30 de diciembre que sucedió este hecho lamentable, el conductor del autobús del grupo Senda, que se dirigía de Monterrey a Matamoros, reporta al hombro de emergencia 911, que la desaparición de 31 pasajeros de 36 que viajaban en esa ocasión. Los cinco nacionales llegaron a Matamoros con el apoyo de las fuerzas policiales y el chofer, pero él reportó 31, entonces nosotros hablábamos de 31. Pero al encontrar a esos 31 también había un bebé que no existía boleto de él, que no existía reporte de él por lo mismo, por ser un bebé. Jorge, los cinco mexicanos que dejaron ir los secuestradores y que, ya me cuentas cómo llegaron, ¿por qué los dejaron en libertad? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, las hipótesis pueden ser varias, yo puedo inferir algunas cosas, pero repito, yo sería irresponsable si yo de conocer una hipótesis como vocero. Yo prefiero que nos esperemos a tener todo porque queremos lograr el éxito total. ¿Qué significa el éxito total? Pues concluir no nada más con el rescate, sino también que no haya impunidad y que los culpables paguen su culpa, Azucena. 32 de 37, podemos decir, 32 de 37. De 37, sí, pero sí, exactamente, porque el bebé no lo contábamos. Nosotros hablábamos de 36. ¿Tienen cuántos venezolanos, cuántos mexicanos, hondureños de los 37? ¿Cuántos corresponden a qué nacionalidades? Yo no los tengo, la Fiscalía sí los tiene, pero todavía no entrega el reporte final. La información que me ha dado es información que no pone en riesgo la investigación. ¿En qué kilómetro fueron secuestrados, Jorge? ¿Había ahí una diferencia, entiendo, de información? No, lo del kilómetro fue la confusión porque hubo un rescate de cinco personas migrantes en la misma carretera, también en el municipio de Reynosa, pero en el kilómetro 30. Y el rescate y el ilícito que se cometió contra estos migrantes fue en un tramo de la carretera de la autopista Reynosa-Matamoros, más o menos a la altura de Río Bravo. Ya ves que después de Reynosa hasta Río Bravo y luego Matamoros. Por ahí son un municipio colindante. ¿Y estos cinco también habían sido secuestrados? Estos cinco, sí, estos cinco fueron encontrados el día primero de enero. Fueron encontrados por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, haciendo su trabajo cotidiano, vio un automóvil, un vehículo Ford Fusion blanco sospechoso. Este vehículo, al detectar la presencia de la Guardia Nacional, empezaron a realizar maniobras evasivas entre el tráfico. Posteriormente detienen su marcha, descienden dos masculinos de este vehículo, huyen y los elementos de la Guardia Nacional van al vehículo a inspeccionar y se encuentran a cinco personas de nacionalidad venezolana. Que habían sido secuestrados. Exactamente, entre ellos dos menores de edad. Entonces no es tan atípico, como dijo la Secretaría de Seguridad, Rosa Isla Rodríguez. Evidentemente no es tan atípico. Bueno, la Secretaría de Seguridad, yo la escuché en la mañana y ella se refería atípico a la cantidad de personas. Ella admitió que había habido casos de tres, de cinco, de dos. De dos, tres. De dos, tres, sí. Lo atípico fue por la cantidad. Así la entendí yo. Esa es mi interpretación. ¿Cuántos reportes tuvieron ustedes de secuestros, de uno o de treinta y dos en el dos mil veintitrés, Jorge? No tengo el dato exacto. Algunos de ellos fueron por ciudadanos que lo mencionaron. Algunos fueron en redes sociales. Pero ya así con la fiscalía, con una denuncia formal, no asucena. Bueno, te agradezco la información, Jorge Cuellar Montoya, vocero de Seguridad de Tamaulipas. Gracias, Jorge. El agradecido soy yo. Estamos a la orden y lo mejor para este año. Atentos. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Igual. Gracias.